Ella es abogada, jueza, senadora estatal, locutora y ahora anfitriona de su propio programa de televisión. Una hacia Donna Nesselbush en su programa nuevo, ¿Qué onda con Donna? Brindándole acceso cercano y personal a líderes, deportistas, políticos y artistas. Evitando lo usual y llegando al corazón de las cosas que importan. Hola amigos, yo soy Donna Nesselbush y gracias por sintonizar otro programa más de ¿Qué onda con Donna? Siempre digo que hay gente viviendo entre nosotros que están dedicada a nuestra comunidad, interesante y muy cool. Y hoy tenemos una persona que yo he visto en todas partes trabajando muy dura en la comunidad. La he conocido en eventos, hemos estado en varias cosas juntas, pero no he tenido la oportunidad de sentarme bien a hablar con ella hasta hoy. Hoy tenemos mi amiga, la Honorable Concejal de la Ciudad de Central Falls. Vamos a dar la bienvenida a María Rivera. Gracias Donna, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me enorgullece que tengamos un programa completamente en español. Ya era tiempo, porque de verdad que hacía falta. Somos una comunidad latina muy grande y esto hacía falta. No, gracias y digo esto siempre que hay tantas personas como usted, tan interesante, que tienen tantos logros. Y yo quiero presentarle y compartirle con la comunidad latina. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer, de verdad que sí. Entonces, vamos a empezar con el comienzo. ¿Usted, de dónde es su etnicidad? A ver. Mis papás son de Puerto Rico. Yo nací en Estados Unidos, nací en New Jersey. Viví en Chicago como 10 años. Nos mudamos a Rhode Island. Estuvimos aquí un par de años. De aquí nos fuimos a Puerto Rico, estuvimos dos años y medio. Y desde el 94 estamos de regreso a Rhode Island. Wow, usted ha viajado mucho en su vida. Sí, hemos viajado un poquito. Wow. ¿Y qué es lo que le trajo su familia aquí a Rhode Island? Cuando vivíamos en Chicago, la hermana de mi papá vivía en Chicago también y se mudó a Rhode Island. A los tres meses mis papás decidieron mudarse aquí también para una mejor vida, para nosotros. Porque donde vivíamos en Chicago, estábamos alrededor de, algo que no era muy bueno para criarnos a nosotros. Mi mamá tenía cuatro hijas. So, criarnos a nosotras jovencitas donde estábamos viviendo para ella no era lo ideal. Y aquí encontró mucha tranquilidad y paz para nosotros. Qué bueno. Tantas veces yo oigo la misma historia o el mismo cuento de que la gente, todo el mundo, está buscando una vida mejor, una mejor vida. Y entonces, ¿ustedes de Chicago vino a Rhode Island a vivir en Central Falls? Sí. Qué bueno. A mí me encanta Central Falls. Yo siempre digo que aprendí mi español en las calles de Central Falls. Y entonces, yo agradezco esa comunidad. Es una comunidad donde todavía la gente camina por las calles y tiene una vida tienda a tienda y se conocen. Es una comunidad bien chévere, como dicen. Sí. A mí me encanta. Es donde estoy viviendo actualmente. Soy concejal de la ciudad de Central Falls. Y me encanta porque uno puede caminar por las calles y todo el mundo te conoce. Sí, sí, sí. La gente te toca bocina o te para, quieren hablar contigo. Los comerciantes, todo el mundo te conoce. Muy amigable, muy serviciable. Y hay mucha cultura, que es muy importante. Qué bueno. Entonces, interesante que usted habla perfectamente español. Pero nació aquí, vivió, ¿hasta cuántos años cuando se pasaron a Puerto Rico? Yo viví en Puerto Rico cuando tenía 14 años, hasta los 16, 16 y medio. Incluso cuando nos mudamos a Puerto Rico, yo empezaba el noveno grado y me querían bajar a séptimo. ¡Ay! Nos querían bajar a séptimo porque cuando llegas a Puerto Rico tienes que coger un examen para saber el nivel de español. Cuando nosotras empezamos a estudiar aquí en Estados Unidos, nos pusieron en clases de ESO, English as a Second Language, porque no hablábamos inglés. Nuestros padres siempre nos hablaron en español y yo siempre se lo voy a agradecer. Para mí, un segundo idioma es muy importante. Y más ahora, hay muchas oportunidades. Eso es muy importante y le agradezco a mis papás que siempre nos hablaron en español. Qué bueno, no, qué bueno. Eso es un don, tener dos idiomas. Le facilita hablar con tantas personas en los dos idiomas. Entonces, ¿cómo fue para una niña de 14 años, después de vivir aquí tantos años, volver a Puerto, pues no volver, ir a Puerto Rico por primera vez, ¿cierto? Yo soy una persona muy tranquila, que donde quiera que la ponen. Se nota que usted tiene una tranquilidad. Muy pasiva, soy yo, no, esa fue la decisión de mis papás y para mí es mi deber irme con mis papás. Y lo estaban haciendo por una decisión que la tenían que hacer en ese momento. A mí me encantó, conocí a toda mi familia y yo no había conocido a mi familia. Mis tíos, mis abuelos, mis primos. Fue muy bonito poder compartir con ellos, ver la cultura en Puerto Rico, que aquí no se veía mucho. Pero, este, criarme con mi familia, sí, totalmente diferente. La comida, el ambiente, todo es diferente. Hasta estando en la escuela allá, era diferente estar en la escuela aquí. ¡Wow! Y no sé si quiere decir, pero ¿por qué su familia decidió ir a Puerto Rico? Nos fuimos a Puerto Rico porque mi mamá llevaba muchos años sin ver a su mamá, a mi abuela. Y cuando la fue a visitar, sintió que se tenía que quedar con ella para cuidarla. O sea, sentía esa necesidad y nos mandó a buscar. Llamó a mi papá, el día que tenía que viajar para Estados Unidos, llamó a mi papá y le dijo, vende todo, compra pasajes y múdesen para Puerto Rico. No way, de verdad. La vida nos cambió por completo porque fuimos a vivir en una casa muy pequeña que no tenía ni techo, era de zinc. No, ¿en Puerto Rico? Sí, se nos iba el agua, se nos iba la luz, cuando uno aquí está acostumbrado a tener todo. Sí, a que funcionar todo. Sí, eso allá, pasamos un poquito de necesidad, pero todo el mundo se da la mano y se ayuda. ¡Wow! Tú sabes que allá tenemos las matas de plátano, las matas de guineo. Pero qué bueno porque ahora usted entiende esa experiencia, esa circunstancia de la gente que viene de Puerto Rico o de otros países suramericanos o centroamericanos. Me imagino que en su vida como concejal es importante saber la verdad, de dónde vienen los inmigrantes entre nosotros y qué son sus necesidades. Sí, sí. Absolutamente. Uno aprende a valorar lo que mucha gente aquí no valora. Porque aquí muchas de las cosas se le ponen fáciles a uno, muy fácil. Y no hay que pasar tantas necesidades como las personas que vienen de otros países o yo que vengo de Puerto Rico, tienen que pasar. ¡Wow! Y cuando volvió de Puerto Rico a Central Falls, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que usted tomó la decisión de presentarse para un candidato por el, ¿cómo se dice? ¿El concilio? El consejo. Consejo. El consejo. Para ser consejada. En Puerto Rico es asamblea. Aquí es consejo. Este, no fue una decisión que se tomó rápido. Yo cuando llegué aquí tenía 16 años y medio, eso terminé de estudiar, me fui a la universidad tres años, me casé, tuve a mis hijos, empecé a trabajar, me dediqué a mi familia y después viene el divorcio. ¡Eh! Bueno, todo tiene comienzo, todo tiene fin. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, tengo una niña de 14 años y un varón de 16 años, que son mi vida, que todo lo que hago, lo hago por ellos. Lindo. ¿Lindos? ¿Sus nombres? Cristian Daniel y Daniela Mari. Y a ver, vas a mostrar cómo es que usted, ¿cómo se dice en español? Pague homenaje a sus hijos cada día. Tengo un tatuaje, mi mamá no va a estar muy contenta con esto porque no le gustan los tatuajes, pero tengo un tatuaje que tiene los nombres de mis hijos. Y mi hija incluso me ha dicho, mami, tú no te vas a hacer más tatuajes, no le gustan. No, pero se ve lindo y me gusta mucho que es, me imagino, las cosas más adoradas tuyas que son sus dos hijos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ya después de haber completado ese trabajo con los hijos y el matrimonio, entonces, cuéntenos de su vida como concejal en Central Falls. Pero, por comienzo, le agradezco su servicio a la comunidad. Yo sé cómo es el servicio público y quita tiempo de sus hijos, de su mamá, de su vida. Entonces, le agradezco. Y cuéntenos de sus propósitos y las cosas que está trabajando como concejal de la ciudad de Central Falls. Gracias. Definitivamente que esto me quita mucho tiempo de mi familia, pero estoy muy agradecida que tengo a mi mamá, que vive conmigo y me ayuda muchísimo y se ocupa de mis hijos. Qué lindo. Y tienen un papá que me apoya en todo. Ah, qué lindo. Él también está muy pendiente a sus hijos. Yo tomé la decisión de lanzarme para concejal después de coger una clase de liderazgo, que era el Rural y Latina Leadership Institute. Y eso fue lo que me empoderó a tomar la decisión de lanzarme como concejal porque hacía falta en la comunidad. Somos una comunidad que más del 70% somos latinos porque tenemos que ser representados por solamente americanos. ¿Cuántos en el concejal? ¿Nueve? Somos siete. Siete en Central Falls. Y de los siete, ¿cuántos son latinos? Cuatro. Cuatro ahora. Además, tenemos un alcalde que es latino. La representante del estado también es latina. Vamos a dar un saludo especial al alcalde James Dioza, nuestro amigo. Entonces, ya son cuatro. ¿Quiénes son los otros, los demás? Franklin Solano. Solano, sí, Franklin. Jonathan Acosta. Jonathan Acosta. Y Hugo Figueroa. Hugo Figueroa. Muy bien. Pues cuatro de los siete. No es 70% todavía, pero ya están en marcha para el 70% del concejal. A eso vamos. Si Dios quiere, para estas elecciones vamos a tratar de cambiar ese numerito un poquito. No. Pues mi trabajo como concejal, yo me he dedicado a conocer a mi comunidad. Yo no soy una persona de dar promesas. Si voy a hacer algo, lo tengo que cumplir, pero nunca he dicho yo te prometo que te voy a hacer esto o que voy a hacer esto. Cuando pasó lo del huracán María, ahí fue que me puse un poquito más activa y tomé la decisión de ayudar a la comunidad puertorriqueña por lo del huracán. Y no se me hizo fácil porque yo siento que somos una comunidad aquí que no somos apoyada. ¿La comunidad latina aquí? Puertoriqueña. Puertoriqueña, ok. Como concejal me he enfocado, yo pienso que más de mi enfoque ha sido tratar de trabajar con esta comunidad y unirla. Porque aquí todas las comunidades latinas tienen esa unión. Tenemos una comunidad dominicana muy unida, una comunidad colombiana muy unida, mexicana, boliviana. Y nosotros como puertorriqueños siento que estamos en everywhere. No estamos aportando como debemos de estar aportando. Eso es muy interesante. Y me pregunto de que si eso es porque los puertorriqueños ya son ciudadanos y que se sienten más como parte de la sociedad norteamericana, un poquito más que los otros países. Porque lo que usted dice es verdad. Pero qué buen trabajo unir la comunidad puertorriqueña. No es fácil. No. Nada es fácil en esta vida. No se ha hecho fácil. Pero alguien tenía que empezar. ¿Y qué fue la primera cosa o las cosas que has hecho para unir la comunidad puertorriqueña? Después del huracán María estuvimos todos afectados porque era algo inesperado, algo nunca antes visto. Lo que pasó ahora se estaban mudando muchas familias para acá. Y obvio todas las familias que están aquí estaban sufriendo por sus familias en Puerto Rico. Pero qué cosa que es un hombre María y es huracán María. Sí, pero yo no soy huracán. Yo soy muy tranquila. Ahí trabajé, empecé a trabajar con la comunidad para ayudar a los hermanos en Puerto Rico. Y eso me ha ayudado a comunicarme con mucho de la comunidad puertorriqueña aquí. Y he tenido el apoyo de todas las comunidades, los dominicanos, los colombianos. Claro, porque qué cosa es este huracán. De verdad que estoy sumamente apreciada de estas comunidades que han aportado y nos han ayudado muchísimo. Pero nos ha ayudado a unirnos a nosotros poquito a poquito, a nuestra comunidad. Y qué hizo, usted fue a Puerto Rico, llevó dinero, llevó ropa. ¿Qué fue el esfuerzo para ayudar a Puerto Rico? El primer viaje que di lo di en noviembre, pero antes de dar ese viaje. ¿Cuándo fue el huracán, para recordarme? ¿Octubre? No, en agosto. ¿Agosto? Entonces, después que pasó el huracán, aquí varias organizaciones hicimos unas colectas de artículos y dinero. Entonces, se trabajó en Providence, en New Bedford, yo trabajé en Central Falls. Colectamos muchísimo. Hubo un grupo que viajó a Puerto Rico y llevó los primeros artículos. ¿Y usted fue la líder del grupo? Yo no fui al primer viaje. No, yo fui en el segundo viaje. Pero cuando fui a Puerto Rico, no trabajé con lo que se recogió aquí. Trabajé con la oficina del gobernador y la organización que ellos tenían, una organización sin fines de lucro que se llama Unidos por Puerto Rico, trabajé con ellos. ¡Qué bueno! El día antes de irme, conocí a un muchacho que trabajaba con el gobernador y le dije, voy para Puerto Rico mañana, quiero ir a trabajar. A mí no me importa si me ponen a barrer, no me importa, yo tengo que ir a ayudar, no voy a vacaciones. Parece que algo le llamó ir a Puerto Rico. ¿Usted tiene esa actitud de que era una pasión ir a Puerto Rico a ayudar? Una, pues soy puertorriqueña y están en una situación... Pero hay muchos puertorriqueños y no todo el mundo tenía esa llamada para ir y dedicarse como usted lo hizo. Yo creo que yo tengo un don que todavía yo no lo he reconocido, pero mucha gente me lo dice. Yo soy una persona que me encanta estar ayudando. ¡Qué bueno! Estuvieron en necesidad y yo sentía que yo tenía que ir a Puerto Rico a ayudar. El primer viaje trabajé con Unidos por Puerto Rico, me fui con una amiga y trabajábamos con la Guardia Nacional, llevando artículos a diferentes pueblos. ¡Qué bueno, María! Fui la única persona con mi amiga que nos dejaron irnos solas con la Guardia Nacional y nos daban escortas. Yo escogía el pueblo y los barrios, ellos daban una lista. Puedes ir a estos pueblos hoy, tienes que escoger. Y íbamos sin anunciar que íbamos a llegar. En cuanto llegábamos, tocábamos en una puerta o nos parábamos en un colmado, en una tienda, en una gasolinería. ¡Wow! Me da escalofrío. De verdad. Y dijo, estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para traerle artículos. Íbamos en los trucks de la Guardia Nacional. Nos dejaban llevar de cuatro a cinco paletas de comida, de agua, de comida de bebé. ¿Cómo se reaccionó la gente? Te digo que en menos de cinco minutos ya había una fila larguísima, porque la voz la repartían súper rápido. Y la gente estaba ansiosa y cuando nos veían eran como una luz. Nos vienen a ayudar, nos vienen a atraer. Y escucha, yo me pongo emocional. Yo soy muy llorona. Bueno, no es nada mal. Me gusta la gente que puede sentir de verdad en su corazón. Escuchando sus historias, impresionante. ¡Wow! Todavía te afecta, imagínese. ¡Wow! ¿Cuántas veces fuiste a Puerto Rico? Tres. Tres veces para ayudar por todas las víctimas y la situación del huracán María. La segunda vez que viajé, fui a llevar juguetes para el Día de los Reyes, porque allá se celebra el Día de los Reyes. Hice colectas aquí de juguetes, mucha gente me ayudó. Colectándose, las enviamos por correo. La Asociación de Profesionales Puerto Riqueños de Rhode Island me ayudó. ¡Wow! ¿Y cómo es la situación ahora? Ahora aquí estamos en el verano del año 2018. ¿Cómo es la situación en Puerto Rico? Porque ya no se oye cada día en las noticias y hay todavía gente sin luz. Todavía hay gente sin luz. Incluso esta semana yo estaba hablando con un alcalde, el de Guayanilla, Puerto Rico. Puerto Rico, todavía el 10% de los residentes de ese pueblo no tienen luz. ¿10%? Se pueden imaginar todo este tiempo. No. Y nosotros nos quedamos sin luz un día. Estamos llegando a un año y no pueden haber restaurado. Y lo peor de todo es que es preocupante que viene otra etapa de huracanes. De huracanes. Otra etapa de huracanes sin saber lo que vamos a esperar. Yo creo que Puerto Rico no va a resistir otro huracán de la magnitud que pasó ahora. No, no han recuperado todavía. María, usted que ha logrado tanto ser madre, ser concejal, ir a Puerto Rico, hacer tanto que usted hace en la comunidad. Usted ha tenido una persona, no sé cómo se dice en español, un mentor. Una mentora. Una mentora. ¿Quién fue la mentora suya, la persona que más le inspiró a ser la persona que usted es hoy? Mira, yo pienso que, me encanta esta pregunta porque me gusta hablar sobre esto. Yo pienso que después que yo me divorcié, como que me brillé yo misma y yo dije, yo tengo que salir de esto. Porque yo sé que yo soy capaz de mucho más. Soy yo misma, tomé la iniciativa de empezar a conocer a personas en mi comunidad y empecé a involucrarme. Ahí fue que me metí al Voral y Latina Leadership Institute y eso fue lo que me ayudó. Yo creo que de las personas que yo puedo decir que de verdad que me motivaron muchísimo, Norelis Consuegra. Ah, sí. Después de Alelai. Claro, sí. Ella trabaja tanto para Jack Reed, ¿cierto? ¿Es Norelis? Sí. Sí, yo creo. Y ahora trabaja para la Secretaria de Estado, para Nelly Gorbea. Ah, sí, 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 verdad. Sí. Sí, ella ha sido una persona y todavía hasta el día de hoy cada rato me envía mensajes de texto. ¿Cómo estás? Ah, tan linda. Actualmente me envía mensajes y me dice, tú te tienes que tranquilizar un poco. No, yo conozco a Norelis y a su hermana, Rina, yo creo. Rina. Ya, entonces, una pregunta sobre sus preocupaciones. Cuando usted no puede dormir por la noche, ¿qué es lo que le quita el sueño? ¿Qué son sus preocupaciones por su vida, por nuestro mundo? Hay tantas cosas pasando en el mundo ahora que son preocupantes. Yo pienso que en este estado, una de las cosas que para mí es muy preocupante es el problema con inmigración, ¿verdad? Las familias, todas las familias que tenemos aquí que tenemos que proteger. Y el otro es vivienda. Nosotros tenemos un problema muy grande de housing, de vivienda. Y housing a precios affordable. Affordable. No sé cómo se dice eso en español, pero. Que las personas puedan pagar, ¿verdad? Claro, que tienen suficiente. Sustituir sus pagos. Cuando alguien me llama a mí y me dice, tengo una familia, o que me llaman de la escuela, tenemos una familia que se tiene que ir de su apartamento, se está quedando con un familiar, no sabemos a dónde referirlos. Yo los refiero a donde tengo que referirlos y que les digan, we're going to put you on a waiting list, los vamos a poner en lista de espera. ¿Qué hacen mientras? No, es muy difícil. Es la economía, necesitamos trabajos para todo el mundo que quiere trabajar y necesitamos, como usted dice, casas a un precio que las personas tienen el dinero para pagar su renta y vivir. Otro problema es la educación. Nosotros somos una comunidad muy latina y nuestros niños ahora se están sacrificando porque estamos en lo más bajo. Y para mí eso es un problema bastante grande y todo el mundo está de acuerdo. Los superintendentes saben, los alcaldes saben que es un problema. Pero, ¿qué estamos haciendo para solucionar ese problema? Yo siento que nosotros mismos le estamos fallando a nuestros hijos. Wow, qué bueno que tenemos a ti luchando para estos asuntos tan importantes. María, usted, de todo lo que ha hecho en la vida, ¿qué diría usted que son sus logros de que usted está más orgullosa? Wow, mis hijos, estoy súper orgullosa de mis hijos. A esta edad estoy en la universidad porque le prometí a mis hijos que me iba a graduar con mi bachillerato antes de que ellos terminaran de estudiar. So, con Dios por delante, me gradué el año que viene y me voy a graduar con mi hijo. ¿Vas a graduar con tu hijo? Sí. Wow. ¿Tu hijo de la universidad o de la high school? No, 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 nos graduamos. Pues él se va a graduar de la high school y yo me voy a graduar de la universidad. Y fue una promesa que yo le hice a ellos porque para mí, mis hijos no tienen opción. Ellos tienen que ir a la universidad. Eso ni se pregunta. Ustedes no terminan en cuarto año. Tienen que seguir. Qué buena mamá. Yo les tengo que dar el ejemplo. Qué buena mamá. Y no ha sido fácil, pero es posible. Claro que sí. Entonces, ¿en qué escuela, en qué universidad estás? Estoy en Roger Williams School of Continuing Studies, estudiando administración pública. Pero qué dedicación y todo esto, después de tener tantas obligaciones como usted tiene, como mamá, como hija, como concejal, trabajando para ganarse la vida y también está estudiando en Roger Williams. Gracias. Wow. Le felicito. Gracias. Eso no puede ser fácil con tanto que usted tiene en su plato. No es fácil, pero tengo el apoyo que necesito. Qué bueno, María. Y mis hijos saben que lo hago por bien. Y siempre le he dicho a mis hijos, si ustedes no están bien con algo que yo estoy haciendo, me lo tienen que dejar saber. Si mis hijos no están bien en la escuela, yo sé que yo tengo que tomar una decisión porque ellos son mi prioridad. Gracias a Dios, hacen lo que tienen que hacer. Son niños tranquilos. No tengo que estar, yo nunca he tenido que estar encima de mis hijos. Tienen que hacer la tarea. ¿Qué está pasando? Ellos saben lo que tienen que hacer. Y lo hacen. Wow. Oh, ya. Ellos tienen, yo. Has hecho un buen trabajo. Tienen que ser independientes. Los has criado bien. Ya. Estamos en una temporada ahora que uno tiene que ser independiente y tenemos que criar a nuestros hijos independientes. Sí. Wow. Excelente. Te felicito porque levantar hijos, yo no tengo hijos, pero yo veo por muchas dificultades que tienen mis amigos y eso que eso no es trabajo fácil. Y cuando salen bien, así como los tuyos, es un éxito increíble y un don de Dios, ¿cierto? Una bendición. Absolutamente, ya. Sí, sí, sí. Yo soy bendecida en esa parte, sí. Sí, 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 tú eres. Gracias. María, con todo el trabajo que has hecho para Puerto Rico, si la gente todavía quiere ayudar, ¿hay un número de teléfono, hay una website o cómo puede ayudar el televidente que está mirando? Yo creo que ahora no estamos colectando artículos porque el problema de colectar artículos es enviarlos para allá y quién lo va a pagar. ¿Verdad? Sí. Porque no es solamente colectar artículos, tener muchísimas cosas para enviar, ¿quién la va a pagar? También hay que colectar dinero. Yo creo que de la mejor manera que podemos ayudar ahora es emocional. ¿Emocional? Sí. Mandar buena... Cuando hablen con alguien que se mudó de Puerto Rico, cuando hablen con alguien por teléfono, just motivarlos, ¿sabes? Y hablarles positivo, si vinieron aquí, hablarles sobre oportunidades que hay porque están llegando aquí y se están sintiendo perdidos. ¿Está viniendo mucha gente de Puerto Rico? ¿Tenemos inmigrantes causados por el huracán? Oh, sí. ¿Aquí en Rhode Island? Sí. Yo hasta ahora no sé cuál es el número actual, pero en noviembre FEMA había reportado que para Rhode Island se iban a mudar 166 familias. ¡Guau! Que necesitan nuestra ayuda. Ya, que necesitan nuestra ayuda. Yo creo que ahora nosotros como comunidad es educarlos a ellos en cómo salir hacia adelante. ¿Verdad? Porque son ciudadanos americanos. Yo no quiero que lleguen aquí para aplicar. Que vayan a la oficina del Departamento de Servicios Humanos y apliquen para beneficios. Si lo tienen que hacer temporalmente, bien. Pero tenemos que educarlos sobre las oportunidades que hay en este estado para que ellos echen hacia adelante. Claro, y ayudarles a buscar trabajo y pues estar integrados en la comunidad. Yo creo que, emocionalmente, cuando digo emocionalmente hablo sobre salud mental. Cuando yo viajé en marzo, viajé con unos estudiantes de Rhode Island College y unos profesores y dieron un curso allá, un training, dieron en Puerto Rico a oficiales y a trabajadores sociales sobre la salud mental. Porque la cantidad de personas que se están quitando la vida en Puerto Rico después del huracán ha incrementado más del 50%. ¿De suicidios? Sí. ¡Oh, Dios mío! Es un tema muy importante y yo creo que no se está creando la conciencia que se debe de estar creando con ese problema. ¡Guau! Por eso yo digo que eso es algo que ahora mismo nosotros nos tenemos que dar la mano y apoyarnos de esa manera. La gente sigue mandando comida y agua, ya las tiendas están trabajando como deben de estar trabajando, los supermercados tienen luz, la gente puede comprar lo que necesita. Y yo sé que yo, que tengo familia, mi mamá le manda a mi familia, yo sé que otros familiares le mandan a su familia. ¡Claro! Yo creo que salud mental y educarlos es muy importante ahora. ¡Qué bueno que la comunidad está ayudando a la comunidad y los que están viviendo allá! ¿Usted tiene un email, un website, algo en el concejal? ¿Cómo pueden comunicarse con usted? ¡Claro! A mí me encanta que me llamen y me hagan preguntas. No hago promesas, pero estoy a su disposición para poder ayudar en lo que pueda. Me pueden llamar a mi número de teléfono, que se lo doy a todo el mundo, que es el 401-617. Y mi correo electrónico personal es maria.ribera0317.gmail.com Bueno, ya saben cómo comunicarse con María Rivera. María, con tanto que has hecho y has logrado en la vida, ¿qué son sus planes para el futuro? Si supieras que es una pregunta que me la hacen casi todos los días. Yo lo dejo todo en las manos de Dios. Bueno, no es un plan mal. A mí no me gusta adelantar mucho, ni planificar mucho hacia adelante. Tengo elecciones este año para el consejo otra vez, ahora mismo estoy enfocada en eso. Y veremos a ver, termino de estudiar el año que viene, se pueden abrir muchas puertas. Claro, eso ya es un logro importante cuando gradúas. Bueno, te felicito por la graduación, con anticipación, yo sé que lo vas a lograr. Y otra cosa que a lo mejor quiere saber nuestro televidente, la música. ¿Usted le gusta la música? ¿Qué tipo de música? ¿Los puertorriqueños le gustan mucho de música? Sí, definitivamente. Me encanta la música. Todo tipo de música latina. Yo puedo estar un día escuchando todo el día música tranquila, como Cani García o Ana Gabriel. Y al otro día quiero escuchar reggaetón. Me encanta la salsa y el merengue. Creo que es algo de nuestra cultura. Y donde quiera que estamos, que escuchamos música, yo creo que los pies de nosotros se mueven solitos. Sí, sí, sí. Que lo tenemos en la sangre, sí. Los latinos y especialmente los puertorriqueños, ¿cierto? Son excelentes con la música. Hay tantos cantantes impresionantes de Puerto Rico. El baile de Puerto Rico siempre. Me encanta mucho su cultura. Sí. Entonces, ¿usted baila? Sí. Bueno, Víctor, ¿cuándo vamos a bailar? Bailemos. Bailemos. A ver. A mí no me tienen que preguntar dos veces. Lo llevamos en la sangre. Sí, claro. Ok, un beso, un abrazo. No, a mí muchas gracias. Yo voy cantándole al mundo una canción con sentimiento profundo. Y no hay nadie que la entienda. Por eso de mi voz hacen una contienda. Si supieran mi dolor, mi tristeza y mi llanto, tal vez comprendieran mejor el porqué así yo canto. Porque yo soy quien soy, no importa la controversia, porque yo soy quien soy, no importa la controversia. ¡Suscríbete al Randall!